Preguntarte lo siguiente, tú en tu columna, en tu última columna de opinión en el Mercurio, tú señalas que es mejor quedarse con la constitución actual que aprobar esta constitución y también estableces un derrotero en caso de que gane el en contra. Primero, para ti, ¿este texto no es mejor que la constitución del ochenta o la constitución reformada por Lagos? Tiene cosas mejores, garantiza más la gobernabilidad, pero creo que tiene tantas trabas que yo no quisiera que se apruebe. Pero sí quisiera, Mirna, y ese es el mayor anhelo que yo tengo y la mayor esperanza que tengo, es que antes de la votación los partidos de izquierda pudieran hacer un pacto solemne de decir, mire señor, si gana el rechazo, vamos a cerrar el proceso constituyente, no vamos a seguir en este proceso constituyente que tiene al país muy cansado ya, y vamos a hacer un conjunto muy acotado de reformas para cerrar el proceso constituyente. ¿Cuál es ese conjunto acotado de reformas? Primero, las doce bases en las que no están en la constitución. Reconocimiento de los pueblos originarios, Estado social y democrático de derechos. Y luego vamos a hacer reformas para asegurar que no haya tanta dispersión en el Congreso Nacional y así tener mayor gobernabilidad. Ese sería para mí el mundo ideal, que ese compromiso se asumiera, y creo que además, si ese compromiso se asumiera, los partidos de izquierda tendrían mucho más posibilidades que ganara el rechazo, porque la gente está cansada del proceso constituyente, si le ofrecen que esto va a terminar en una nueva fuerza por asamblea constituyente, creo que va a ganar el apruebo, y capaz que hasta yo termine votando por el apruebo, si ese es el horizonte que la izquierda pone. Pero si es un conjunto de reformas muy acotadas a la constitución vigente, y con eso cerramos el proceso constituyente, para mí sería el mundo ideal. Permíteme detenerme en un punto, porque la campaña va a estar centrada, fundamentalmente desde el lado republicano de todas maneras, pero yo diría que la derecha en su conjunto, de que esta es la constitución de la seguridad. ¿Es la constitución de la seguridad? No, es una constitución que traba a la seguridad. De tanto hablar de la seguridad, la trabaron. ¿Por qué? ¿Por qué establecieron la creación? ¿Para qué establecieron un derecho a la seguridad? Mirna, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes decir, insisto, a un tribunal, y decirle al tribunal, mire señor, yo no tengo la seguridad suficiente en mi barra. Y el tribunal tiene que tomar medidas, después de revisar si esa decisión tomada por la autoridad arbitraria, y va a decir, bueno, es arbitraria porque hay menos carabineros aquí que allá. Ya, y va a empezar a distribuir los carabineros según decisiones judiciales particulares. Carabineros necesitan una sola dirección centralizada y con mirada de país, no decisiones individuales de mandar los carabineros aquí o allá según los recursos que me llegan. Y normalmente van a llegar, decía yo, más recursos de Lobar Nechea que debajo de Nena. Entonces vamos a tener un desorden en materia de seguridad. Vamos a tener una policía fronteriza mal, mal, por lo menos instalada de manera amármico. ¿Por qué no se hizo? A lo mejor era conveniente, a lo mejor era conveniente. Hacerla depender de carabineros que tienen una tradición, que tienen una cultura, que tienen una capacidad de cuidar las fronteras, de patrullar las fronteras. Bueno, ahora no, ahora hay que crear una policía fronteriza. Errores de esa naturaleza, me parece que lejos de garantizar la seguridad, lo que hacen y lo que van a hacer es debilitarla. Frases de que los hombres deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, o la seguridad, o que toda persona tiene derecho a la seguridad, que no dicen nada. Bueno, alguien las va a invocar alguna vez en un tribunal. Si no dicen nada, ¿para qué las pusieron en la Constitución? Y si las pusieron en la Constitución, bueno, quiere decir que son invocables. De que alguien puede ir a un tribunal y decir, mire, mi vecino se comportó de manera no fraternal. No, si las relaciones entre los vecinos tienen que regularse con normas específicas de la altura que tienen que tener las medianías, las medianeras, las paredes medianeras, con los decibeles exactos que tienen que tener el ruido, con la hora en la cual se puede, no sé, cocinar choripanes, no tengo idea. Pero no con una frase que se despacha para qué, populista, de los hombres deben comportarse fraternalmente los otros. A ver, ¿tu opinión sobre esta columna publicada por José Piñera, que habla en la revista Economía y Sociedad, de que los principios esenciales del sistema de capitalización individual, creado en 1980, ingresan ahora a la Constitución, al protegerse explícitamente la propiedad de los fondos y de las cotizaciones de los trabajadores, así como la libertad de elección? No, a mí no me parece que este texto constitucionalice las AFP, me parece que es parte de la propaganda, de la demagogia de José Piñera y de algunos sectores de izquierda. No están constitucionalizadas las AFP. Lo que está establecido en la Constitución es que los trabajadores son dueños de sus cotizaciones, dice. Eso es una tautología, es una repetición de lo ya dicho. Si son sus cotizaciones, bueno, son dueños de ellas. Está establecido en la actual Constitución, que con claridad ya meridiana, porque lo ha fallado 17 veces el Tribunal Constitucional, que las cuentas individuales de los trabajadores son de su propiedad y son intocables, por parte como expropiación o por parte de cualquier otra acción estatal. Así que eso estaba a firme, no había para qué decirlo. Bueno, se dijo, el trabajador es dueño de sus cotizaciones. Cuando dice de sus cotizaciones, a mí me parece que el Estado puede extraer otras cotizaciones para fondos solidarios. A mí me parece que eso no está prohibido. Pero lo que sí debe ocurrir es que alguna parte de las cotizaciones deben ir al trabajador, a la cuenta individual del trabajador. Eso queda constitucionalizado. Pero no las AFP, Dios mío, pueden ser administrados, desde luego, por un ente estatal, como dice la propia Constitución, y pueden ser administrados por entes que tengan características muy distintas a las que tienen hoy las AFP. ¿Tú crees que lo que va a empezar a ocurrir una vez que la campaña comience, esto se va a ir acortando, 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 acortando? Sí, yo creo, fíjate, mi gran cuestionamiento es si va a alcanzar el plazo. A diferencia de lo que pasaba con la Constitución anterior, cada vez que la gente la leía o el plazo se iba acercando, los márgenes se iban ampliando, pero a la inversa. Ahora está pasando lo contrario. Se acerca el plazo, se conocen más partes del texto, y la gente, en vez de ir en contra, vota a favor, o se está acercando a más a favor. Hemos visto que todas las últimas encuestas, Feedback, Cadem, Criteria, Pulso Ciudadanos, Black and White, la que hacemos nosotros en la Universidad de Desarrollo, muestran que las cifras entre el apoyo y el en contra se han ido disminuyendo. Mi gran duda es qué va a pasar el 17 de diciembre. ¿La fuerza alcanzará para que gane el a favor? Esa es la gran potencia. Y en eso mismo yo creo que la campaña que parte el 17 de noviembre va a ser muy importante. Porque todavía hay un no sabe, un no responde, que está en duda, todo el mundo habla de una elección líquida, y tengo la sensación de que hay unos 15, 20 puntos, fíjate, que todavía están ahí al aguayte. Lo último, Mirna. Fíjate que en aquellos que se declaran votantes de derecha o de centro derecha, todavía hay un grupo importante, no menor, que va a votar en contra el 17 de diciembre. Yo creo que ahí, me imagino que la campaña del a favor va a hacer los esfuerzos. No solamente alinear institucionalmente a quienes votaron en contra, sino que tratar de alinear a todos los ciudadanos que votaron rechazo el 4 de septiembre para que voten a favor en esto.